Los secretarios de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray y de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Macié supervisaron en Laredo, Texas, junto al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jet Johnson, las operaciones del Programa de Preinspección Conjunta de Carga México-Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Laredo. El programa es un despacho aduanual binacional que permite a agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ambos países trabajar juntos para inspeccionar las exportaciones e importaciones en un solo lugar. La instalación en el aeropuerto de Laredo es una de las tres en las que este programa está siendo probado en forma piloto por los dos países. Con información de Francisco Trujillo, enviado, Notimex.